El mejor rincón es así Nunca más voy a poder ocultar un sentimiento Ya no se complique más Nadie puede hacernos ser aquello que no queremos Y nada nos va a preparar Este amor no tiene envía y no puede dar record Es así Nuestro amor es grande Nada puede vivir en lo que siento si no me deseo Y me dejo a dejar de ir por esta vez Confía en mí Y vamos hacia adelante Me dijeron que el amor es solo un arte Y es que cuando nos encontramos hay que vivir No quiero más verte para ti Yo solo quiero amarte Nunca más voy a poder ocultar un sentimiento Ya no se complique más Nadie puede hacernos ser aquello que no queremos Y nada nos va a separar Este amor no tiene envía y no guarda rencor Es así Nuestro amor es grande Nada puede vivir en lo que siento si no me deseo Y me dejo a dejar de ir por esta vez Confía en mí Llegamos hacia adelante Me dijeron que ya fue todo un arte Pero que cuando nos encontramos hay que vivir No quiero más verte para ti Yo solo quiero amarte Con lo que sé Te lo dije ¡Ey, pues! ¡Ey, pues! ¡Ey, pues! ¡Ey, pues!